Bienvenido seas, más tarde al inframundo Muertes por segundo, mundos invadó Uno a uno, te complico cada golpe Como la guardia de un zurdo Por siempre ser tesoro y solo tienes rap inmundo En el under más profundo me fundo y se fundó Esta clica maldita que te escupió en veneno puro Mis habilidades semejantes a las de en que no se valora Lo fácil y menor lo que no es suyo No hay duda que destruyo, sin aquí ser un puño Nostalgia de julio, el 11 de julio Año 92, afónica mi voz Por este grito atroz, entiéndelo bro Yo no me creo tus mamadas, de que tu clica es pesada Tu mente desubicada, cree que vuelen, saben todo Mientras la vacía está hincada Marcas en la espalda, de esa madrugada Donde creíste ser amada La ventaja de la muerte es la verdad tan esperada A mi no me compare, no me paras mierda Disparas cuando quieras, dudo que la esencia entiendas Guerrero como en Kill, no me rido a Yilgamesh En esta vida perra a la que yo vine a vencer En esta vida perra a la que yo vine a vencer Esto es horror gore Pónselo a tu madre si quieres que llore Nosotros hacemos que la situación empeore Pa' los compinchos, cadáveres ocultos por la casa Y muchos vichos, la matanza empieza Tenemos cabezas de vírgenes en la nevera Holocausto, sangre fresca Inframundo es una sexta celesta Donde no puede entrar cualquiera A los traidores, lo quemamos es la hoguera La parca no espera, huesos, calavera, amarillenta Si te mato, no creo que me arrepientas Envidioso inventa, encomenta Ni intentos de hater, me excusan y revientan El puto Blades no respeta, no tengo metralleta Pero te quito la tontería de una galleta España y México, te dejamos parapléjico Con tu muerto más reciente juego a los médicos A eso me dedico, a esa paros el pico Ojalá caiga un meteorito y se vaya toda la mierda Parásitos, yo tengo mi ejército de infrahumanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!